¿Listo para su vals? Excelente, pues bueno, un fuerte aplauso para nuestros chavos de sexto que presentan su vals de despedida. ¡Suscríbete al canal! 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 Ángel Josué. Y por último, Varela Robles, Christopher David. Muchas felicidades. Felicidades, felicidades. Todos. Fuerte este aplauso para los chicos de sexto que concluyen una etapa muy importante en sus vidas. Invitamos a mis seres que se suben también con los chicos. Esta melodía en que bailaron los niños de sexto tiene un significado muy especial para la maestra. No les vamos a decir por qué, pero significa algo muy especial para ella. Así que... Para la maestra, los alumnos, padres de familia y en general. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y tenemos una sorpresa para Misteria porque dos madres de familia, representación de ustedes, papás de sexto, vienen a traerle un merecido presente a Misteria por su esfuerzo, por su trabajo con estos chicos. Así que adelante, señoras. Un aplauso para Misteria también. Esa porra para Misteria, que se escuche. ¡Misteria! 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 ¡Muchas felicidades por el grupo! Muchas gracias a las mamás por haber tenido este detalle tan hermoso. ¡Felicidades, misterio! Felicidades por llevar a este grupo adelante. Felicidades, chicos. Bueno, fuerte el aplauso para sexto de primaria que hoy concluye un ciclo muy importante y que con esto lo preferimos, ahora sí. Buen 30 aplausos para los chicos de sexto.